Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia del Guín. Le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es sábado, 22 de junio, son cerca de las 9 y media de la mañana ya. Estamos aquí en el reparto Vista Alegre, en la calle 20, esquina Paz. Vinimos a hacer un videíto de un suscriptor, Jacob. Él quiere este pedacito, pero también que le haga la calle completa. Entonces vinimos a hacer uno acá, dos, tres, vinimos a hacer. Bueno, saludando siempre a nuestro amiguito Jonathan. Jonathan ya tiene unos cuantos seguidores. Ya me reclaman cuando no los saludo. Es bonito, es bonito ver. Entonces los audios que me mandan los seguidores para Jonathan, yo se los mando a Jonathan. Y él los oye de su propia voz, deseándole a él cosas buenas y bendiciones. Que es el olor más bueno este. Aquí vinimos, ya hemos hecho unos cuantos videíto aquí, en la calle 20. Bueno, aquí amaneció nublado. Bien nublado. Y está cayendo el cirneíto de vez en cuando. Pero hasta ahora no ha querido llover fuerte. Vamos a ver hoy. Hoy sí está el día bien cargadito. Aquí construyendo el señor. Aquí vinimos a hacer un video a una suscriptora, a nuestra amiga Bonelia. Allí tiene tu casita. Vamos a... Está apretando el cernido. Aquí cernido en lluvia es cuando cae una lluvia fina. Que no moja, pero... Está ahí... Siempre ahí, ahí, ahí. Pero se va, vuelve y así. Así de que vinimos de por lo nuevo. Venía cayendo. La lluvia fina esa. Bueno Jacob, espero que te guste el videíto. Que lo disfrutes ya con tu familia. No voy a poder volver para acá. Porque bueno, ya oyen que... Está la lloviznita esta. Quiero ver si termino uno ahí que quiere una suscriptora de la calle 27. Ya eso es la quinta, ¿no? Pero bueno, está ahí mismo. Y quiere la pista también. Así que disculpa por no presentarte más de este pedazo. Te voy a hacer entonces la calle 20 hasta el final. Como tú la quieres. Aquí hay un punto de agua potable. Mira, hay unos cuantos puntos porque aquí en la calle González Clavel hay otro. Qué bueno porque eso golpea duro aquí en Vista Alegre. Este es González Clavel. Para allá salimos para el bimbón. Para la pista. O Club Ariay. Nosotros aquí lo conocemos como pista. Siempre le decimos así pista. Bueno, ahora sí. Vamos a montar. Para hacerte la calle 20. Vea. Así que van a construir ahí. Ahí cayó la edificación vieja. Una buena mercancía ahí para vender. La calle 20 de Vista Alegre. Por aquí hay un callejóncito. Ahí salimos a la escuela La Nave. Ahí estudié yo también. Es un anexo de la José Maceo que está allá al frente. Está en la carretera allá afuera. Esta es Independencia. Y la tiendecita del barrio. Esta es una barbería aquí. Una casita muy bonita aquí. Aquí tenemos un negocio aquí en René Habla. Pusieron una Mipime ahí. Las carpitas. Usted ve esas carpitas azules. Eso es Mipime. Y estamos aquí. Entre 20 y 29 ahora. Bueno Jacob, espero que... Digo, no sé si pronuncié bien tu nombre. Disculpa. El suscriptor. Espero que lo disfruten en familia. Muchas gracias a todos los que se han suscrito. Los que han compartido. Acuérdense de darle like, hacer el comentario. Recomendar el canal a sus amistades. Para los que se fueron por la magia estable que tenía. Pues díganle que mejoramos un poco. Que ya no da mareo. Y a todos los que nos han recargado, muchas gracias. Ahora vamos a seguir. A buscar la calle 27 aquí. A todos los olguineros ausentes dentro y fuera del país, muchas gracias. Acuérdense de mi teléfono 50-1105-50. Y gracias a todos los extranjeros que nos ven. Contáltense conmigo por WhatsApp y podemos hacer lo que ustedes nos pidan. De video. La venta de una casa. La promoción de un negocio. Cualquier cosa. Bueno, con esta vista de la calle 20. Nos despedimos. Desearle que pasen un buen día. Bendiciones para todos. Acuérdense, fin de semana. Hoy se toma, se bebe. Pero moderen el alcohol si manejan. Cuiden a su familia. Gracias a todos. Bendiciones para todos. Cuídense.